Hoy vamos a resolver dudas de Doob de Wards, desde por qué quitaron algunas cosas y por qué agregaron más cosas. Otras dudas más, viejo. Antes de empezar, compa, te recuerdo que el lunes y jueves subo video a partir de ahora, para que sepas cuándo Divalde sube video, viejo. Y también necesito tu ayuda para que podamos crear un nuevo algoritmo, ya que YouTube no recomienda mis videos, al menos que sean de Doob de Wards. Si subo otro tipo de juego, no me recomienda. Así que solo tú y yo podemos cambiar esto. Así que te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y la verdad es que subo bastantes juegos y me divierto mucho haciéndolos. Y son bastante divertidos, en mi opinión. Así que, ¿qué esperas, pa? ¡Vamos a lograrlo! Ahora sí, comencemos con el video. Ok, y antes de empezar, gente, no me había dado cuenta de esta carretera nueva que salió. O sea, esto lo habían agregado recientemente. Y si lo agregaron, no tiene mucho, güey, porque el mapa yo me lo aprendí como a la palma de mi mano. Y esta carretera te va a mandar al puente que te lleva directamente al aeropuerto. Que, ojo, no está mal. Algo fácil para nosotros. Y en parte, otra cosa, el Área 51, aparte de que se ve diferente, yo siento que sí lo ampliaron más. Y bueno, en algún momento este juego tiene que evolucionar, ¿no? Pero bien, vamos con la primera pregunta. ¿Ca hay un cohete y más cosas en el Área 51 que no tienen texturas? Ok, con texturas te refieres a que no tiene ningún color ni así como una forma como tal. O bueno, ya saben a qué me refiero. Ok, es algo que ya había comentado en un video anterior. Y es que esto es una pequeña actualización. Algo que no ha terminado. ¿Es una actualización beta? Que yo tengo mis dos pequeñas teorías. Que una puede ser que sea un bug, algo que les falló en la actualización. O otra, que es un proyecto que aún no han concluido. Aún está en proceso, pues. Y yo había comentado que posiblemente esto podría ser alguna pista de la siguiente misión para conseguir al tercer personaje. Pero no olviden este detalle que este juego llamado Dupe Wars tiene esa esencia de poner cosas random para investigar. Como por ejemplo, el hacha gigante que nos encontramos entre los arbustos. Está ahí sin ningún objetivo alguno. O quizás dando referencia a que hay gigantes y es el código que nos hace vernos gigantes. O poner a los ciudadanos gigantes. O sea, es como para que tú te saques tus teorías y así. O sea, esa es mi conclusión personal. O también puede ser que agregaron el cohete nada más porque es la zona del Área 51. Para que te quede claro que ahí es un lugar donde hay alienígenas y que está ahí manejado, por así decirlo, la NASA. Puede ser una referencia, no afirmo nada, es una teoría. Ok, hay bastantes curiosidades. Y ojalá, y yo espero que esto sea referencia de lo que se viene para las siguientes misiones. Ojalá, ojalá espero eso. Pero ok, respondiendo a tu pregunta, es como dije, puede ser un bug o un proyecto sin concluir aún. Siguiente pregunta. ¿Por qué ya no ponen estrellas en el Área 51? Desde que empecé a subir videos de Doob The Wars, hasta hacer más de mil maneras y trucos para que no me diera estrellas. Ahora que ya nos dieron y nos cumplieron con no darnos estrellas, ahora preguntamos, ¿por qué ya no me dan? Ok, 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 sabemos que nos daban estrellas porque es una base militar, una zona prohibida. Y obviamente no cualquier mortal podría tocar este piso. Pero, ¿por qué Doob The Wars ahora decidió ya no ponerlo? Es que quisiera poner teorías, pero la verdad es que pienso que es un bug. Sea un fallo de actualización o no sé qué rollo, güey. Te puedo creer y te puedo jurar que esto es un fallo de actualización a que sea algo a propósito por el mismo creador. Porque como saben, modificaron todo el Área 51 y probablemente algo les falló y ya no nos dan estrellas. Pero no le veo mucho sentido aún. No hay una teoría que yo pueda crear o que investigando podamos decir, ok, esto nos lleva a que esto nos va a desbloquear el segundo persona que diga el tercero. No, tú tranquilo, yo nervioso. Esta actualización tiene bastantes bugs. Ya no puedes ni siquiera lanzar granadas. Y he escuchado que a muchos les pasan tan bien. O cuando agarras a una persona también como que se buguea y ya no la tienes. Así que estoy casi 90% seguro de que esto es solo un simple bug, viejo. Bien, siguiente pregunta. Metieron una playa y un barco más. Porque yo tengo entendido que está este barco y el barco de hasta allá del fondo que tiene bastante variedad de aviones de guerra, loco. Pero ahora que estoy viendo el mapa sí es algo confuso, pero que sí hay un lugar que yo vi que sí tenía algunos objetos. Y muy probablemente, creo yo, es la playa. Pero antes necesito que me confirmen por qué hay un barco que ya se mueve. O sea, está algo medio bugueado. Pero yo no lo había visto hasta la otra vez que estaba grabando, pero se me olvidó decirles. Ajá, este mero les digo, mira, se mueve, viejo. Y si se dan cuenta, se mueve igual que el avión del aeropuerto, que literalmente es infinito. También tienen los mismos colores. Puede ser una coincidencia, pero ok, sí, sí se mueve. Si se preguntan si tiene personas adentro, obviamente no. Si se preguntan si lo puedes manejar, obviamente tampoco. Ay, mi garganta rasposa. Pero ahora sí, vamos a lo que preguntaron anteriormente. No sé por qué me desvió mucho, pero tenía que aclarar esa duda aprovechando el tema. ¡Let's go! Lo encontramos, viejo. Ya sabía que era aquí. Y sí, miren, yo no sabía que había una playa. Pero claramente, como él comenta, agregaron una playa. ¿Y con qué función? Eh, creo que ninguna. Solo es una pequeña curiosidad más. Pero antes de revisar bien la playa, aquí se supone que debía de estar el famoso barco. Pero yo no estoy viendo nada, ¿eh? O sea, vean el mapa, estoy exactamente donde está el barco. Y no, no hay nada. Y aquí van mis hermosas teorías. Bien, la primera. Los barcos y los aviones que se mueven se ven en el mapa, pero obviamente cuando llegas no están. Entonces posiblemente ahorita puede llegar. Porque está en movimiento o a lo mejor está hasta el otro lado del mar y pues tengo que, no sé, a lo mejor llegar en un momento exacto. O se les olvidó ponerlo o quitarlo. Porque posiblemente anteriormente el barco existía y cuando quieren quitar cosas se les olvida borrarlo del mapa. Como una vez que yo encontré una casa. O sea, en el mapa se veía una casa, pero abajo no había nada. Ni siquiera en el cielo, busqué en todos lados y no había nada. Pero bien, ya sé de la playa, loco. Eh, no hay nada interesante. O sea, solo está simulando que estás en una playa en vacaciones. Pero no te preocupes, no te pierdes de mucho. ¿Por qué taparon el túnel de los Knuckles? Ok, ¿es verdad que taparon uno de los túneles donde podías conseguir mucho dinero? Pero aún no tenemos una respuesta sobre eso. Ok, no sé por qué no los eliminaron porque, o sea, solo los taparon, pero los Knuckles siguen allá adentro. Posiblemente sea que lo hicieron a propósito para que tú busques la forma de entrar. O se les hizo más fácil para eliminarlo, solo taparlo y ya. No hay más. Pero aquí les voy a enseñar cómo entrar y para comprobarles que sí están los Knuckles. Que por cierto, resolviendo esta pregunta de aquí, aprovechando el bug. Para poder atravesar el mapa, tenemos que poner este código que se dice Chibitone. Este código nos va a hacer como entre medio bajitos, pero muy cabezones, loco. O sea, tú solo sigue el rollo. Y para el siguiente código vamos a tener que poner DUDECON. Este código nos va a hacer más grandes y aún así seguimos cabezones. Pero ok, aquí viene el bug. Ahora tenemos que poner ANDUDE. Que esto nos va a hacer súper pequeños, o sea, una hormiga. Y ya que lo activamos, vamos a pensar que nos vamos a caer hasta el fondo. Pero no, o sea, literalmente solo estamos cayendo al fondo del piso. Ah, y no sé si me expliqué, pero mira, ahí está el Knuckles gigante. Y como pueden ver, ahí están los Knuckles que te dan la bienvenida. Pero desde aquí abajo ya no se ven dineros. O sea, eso sí lo quitaron, pero los Knuckles no. Igual ya eso les causaba más bugs o no sé, pero bueno, ahí los dejaron. Se supone que en ese túnel, para los que no saben, ahí conseguíamos uno de los códigos que es el que acabo de usar. El ANDUDE, pero yo sigo pensando que el rol de este juego es como nada más investigar y encontrar curiosidades, ¿sabes? O sea, no es como que tiene una gran historia. O quizás ya quieren cambiar eso y ya quieren poner seriedad en este juego, señores. Pero ok, vamos con su siguiente pregunta. Ok, en conclusión en esta pregunta nos está diciendo que podemos subirnos al avión que, o sea, que se puede mover. Ok, en su momento yo lo llegué a intentar, pero dice que está difícil, entonces quizás hay un truco y puedes subirte. Y bien, primer intento. Ok, ya no debería de tardar mucho en llegar el avión, que bueno, eh... Si está tardando, ¿te imaginas que ya lo hayan quitado y yo aquí como...? ¡Oh, no! Ahí viene. Ok, preparados, tenemos que literalmente... Antes de... ¿What? Era más para allá, bobo. Ok, tendré que sacar el código secreto. Con esto, por si acaso, ya podría llegar hasta el tope del avión. ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡No! ¡No! ¡Oh! Tiene como una base abajo, loco. Tiene como una base. No me sale todavía el de la puerta, pero tiene una base. Ok, ok, ok. Ahí está la buena, viejo. ¡Esta es la buena! ¡Oh! ¡Oh, let's go! O sea, realmente sí. Cuando dicen que te subas, literalmente es subirte. O sea, no manejarlo. No sé si decir que sí es real o no, pero... ¡Eh! Lo vamos a dejar así. Donde está la Monster Trunk, adentro hay un pollo que te hará volar. Ok, yo no había visto un pollo, literal, pero... Un pollo asado. O sea, me están diciendo que un pollo asado me va a hacer volar. Bueno, esto de una vez les aclaro que es verdad. O sea, cualquier objeto que tú agarres, mientras tú saltas o miras hacia abajo, ese objeto te va a impulsar hacia arriba. Ya lo habíamos visto, pero hay que comprobar que el pollo nos haga volar. Miramos hacia abajo y... ¡Let's go! Ok, oye, aunque eso sí, los otros objetos tardan mucho, este sí te impulsa rapidísimo. ¡Opa! ¡Let's go! Esto, esto es súper verdad, viejo. ¡Cómo bajo! ¡No! Pero bien, gente, espero les haya gustado. Y por favor, deja tu buen like y suscríbete si es que te gustó. Y bueno, para todos aquellos que ven mis videos de Doodewars, espero que puedan apoyarme y poder ver mis otros videos que estoy subiendo. Ya que la verdad, me encanta hacer variedad de juegos y es algo que me esmero mucho para que a ustedes les guste. Puedes sacarles al menos una sonrisa, incluso cuando no la necesiten. Pero bien, gente, algún día le daremos un gran final a este juego. Y continuar con bastantes aventuras con otros juegos que en verdad sé que les van a encantar. Se les quiere y ahora sí, nos vemos.